¿Qué es la Universidad de El Salvador? Hace tres años y medio, en el año 2013, desarrollamos o iniciamos un proyecto que luego se convirtió en un programa. Es el Programa Universitario para la Reducción del Riesgo de Desastres y Aptación al Cambio Climático en Centroamérica. Este programa realizó concursos dirigidos a las universidades miembros para presentar proyectos y en ese concurso la Universidad de El Salvador presentó cierta cantidad de proyectos y ganó cinco. Implementó cinco proyectos en cuatro componentes que tenía el Programa FRIDC. Estos eran la incorporación de la gestión de riesgo en planes de estudio universitarios, investigación aplicada a la gestión de riesgo, extensión universitaria, proyección social y reducción de vulnerabilidad en campos universitarios. Entonces, la Universidad de El Salvador, como un miembro más, participó, ganó proyectos. Hemos contribuido a la formación de nuestros compañeros, un poquito, pero gracias por la ventana, como un miembro más social. Estoy poniendo preguntas con las que nos ayudan a contestar. Cuando siempre me acuerdo, yo soy un poco católico, un poco profesor, pero a doble prosos. Hay que hacerle un subjeto de datos rojos y todo por favor, solo le llamo a uno de las experiencias que ven, a que ustedes conozcan su entorno. Ejemplo, en San Salvador, lo que hicimos fue conocerles el entorno del volcán, de Hilo Pango. Subimos un poco a que vieran la vulnerabilidad que presenta San Salvador, pero que la vean. Entonces, así, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos mucho dentro de la universidad.